Yo, que pasada de quería y vamos con el vlog de esta semana en Bungie Anteriormente te he subido un vídeo todo fresco de las mejores perks Gat Rolls, de las nuevas armas gratis de la temporada de los elegidos Así que, pásate por él, sí, vamos, vamos, vamos Y también, he estado en directo en Twitch Y he sorteado un nuevo pase gratis para cualquier país y plataforma Así que, mañana, antes de Shur, volveremos a estar por Twitch Sí, estaré de nuevo en Twitch en directo Y si os portáis bien, sorteamos un nuevo pase para cualquier país y plataforma para todo el mundo Vamos, 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 así que, así que mentéis, corre, corre, corre Esta semana en Bungie comenzó la temporada de los elegidos Los elegidos comenzó con una especie de explosión Donde Keitel, Emperatriz Cavalla, ha entrado en la refriega Su bala se mantuvo firme cuando le ofrecieron un puesto en su consejo de guerra Desde entonces hemos estado observando a innumerables guardianes Y haciendo todo lo posible en la nueva actividad de campos de batalla Para evitar que los Cavall sean una nueva amenaza imparable para el sistema Han aparecido nuevos desafíos de temporada El CLME ha abierto sus puertas y se ha introducido una nueva colección de loot Lo que alimenta tu búsqueda de nuevas herramientas de destrucción Recién estamos comenzando La semana 1 de una nueva temporada siempre es divertida Pero se avecinan muchas más Mantente al tanto Para aquellos que tienen Billion Light es posible que también noten algunas novedades La Exo Desconocida tiene una colección de nuevos aspectos y fragmentos de Stasis para ganar Lo que te brinda Más opciones de combate para elegir Se ha agregado también una nueva zona de aterrizaje En los confines del norte de Europa para ayudarte a completar misiones Un poco más rápido Y se han agregado nuevas piezas de armaduras exóticas Una por clase para que las descubras Incluso si aún no has comprado Billion Light También hemos actualizado los niveles de energía y el poder para ayudarte a ponerte al día En las incursiones, mazmorras y misiones en general Si estás buscando dedicar algo de tiempo a nuestras actividades rituales Asalto Crisol y Gambito Hemos agregado algunas armas nuevas para que las cases Se dice en la calle que el botón dólar Es un cañón de mano de 120 disparo por minuto bastante picante Actualmente disponible en Gambito Estamos emocionados de ver qué nuevo botín reclamas a medida que comienzas a profundizar En esta nueva temporada Y también tenemos una colección de notas del Parche Sí, por ejemplo Han aumentado sus esfuerzos para apoyar la diversidad y la inclusión No solo en Bungie, sino en toda la comunidad de Destiny Y la industria de los videojuegos Elevando voces que merecen ser escuchadas Apoyando iniciativas como Black Lives Matter Y formando clubes y comités internos para apoyar aún más A los empleados de Bungie que buscan marcar la diferencia Estas conversaciones nunca deben ser una sola vez Y estamos comprometidos con el apoyo continuo de la igualdad de justicia para todos 2020 fue un duro recordatorio del racismo sistémico que sigue asolando a Estados Unidos Estamos orgullosos y agradecidos por las poderosas formas en que muchos de ustedes Se mostraron a favor de nuestras comunidades negras y morenas a través de su activismo Su voluntad de participar en nuestras conversaciones desafiantes Y su apoyo al trabajo filantrópico que se está realizando para combatir la injusticia racial en nuestra sociedad El 100% de las ganancias de sus compras del pin coleccionable C escuchado del año pasado Se donaron a la Iniciativa de Justicia Igualitaria, EGI Que sumó la impresionante suma de 425.000 dólares En Bungie sabemos que la equidad racial en Estados Unidos no se puede obtener reconociendo un mes al año Nos dedicamos a la diversidad y a la inclusión durante todo el año Y esperamos escuchar más en los próximos meses sobre nuestros planes Y esperamos escuchar más en los próximos meses sobre nuestros planes Gracias a todos por hacer de Destiny un lugar donde todos son bienvenidos Así es En Destiny todo el mundo es bienvenido Además, desde aquí os digo no tratéis a alguien diferente por su color de piel Ni su religión, ni nada Todos somos iguales chavales Así que no te hace el parche Esta temporada han hecho bastantes cosas Por ejemplo, detalles de las misiones Durante el año pasado hicieron algunas mejoras iterativas en la experiencia de las misiones del Guardián Al principio estas mejoras se centraban en ayudar a los Juarenis a comprender sus misiones cuando se veían juntas Más recientemente han agregado la pantalla de detalles de la misión Esta nueva pantalla te permite sumergirte en los detalles de cada misión Lo que debería ayudarte a absorber el contexto narrativo y los temas visuales de la búsqueda Comprender lo que la misión te pide que hagas y lo que ya has hecho Observar mejor las recompensas por completar la misión En conjunto esperamos que se sienta más informado y motivado acerca de las misiones de su registro Puede acceder a la siguiente pantalla colocando el cursor sobre la misión determinada Y utilizando el comando de inspeccionar Estamos encantados de aprovechar la pantalla de detalles de la misión en futuras actualizaciones Con las mejoras de la experiencia de la misión Y ahora algunas notas generales del parche que no se metieron en las notas anteriores Por ejemplo, Rituales Se eliminó el diálogo de Housor de la era de la Guerra Roja al completar el desafío de Klan Los guardianes ahora pueden entregar 100 materiales de armero a la vez y 20 fichas de vanguardia a la vez Lo suficiente para obtener un rango completo Eso está genial Reputación Los estandartes de valor, gloria e infamia ahora están en la parte inferior de la pantalla Y ya no impiden que los guardianes realicen acciones en órbita cuando alcancen un nuevo rango Los valores de valor, gloria e infamia ahora están disponibles también en la pantalla de su respectivo vendedor Gambito Se reformuló el sistema de motas para una recolección más confiable Crisol Estandarte de hierro Se eliminó la lista de emparejamiento basado en habilidades de la descripción emergente del estandarte de hierro Ha estado usando emparejamiento basado en conexiones Lo dudo un poquito, ¿no? Pero bueno, junto con el resto de Crisol desde junio de 2020 Algunas conexiones van a ser un poco raras, ¿no? Pero bueno Supervivencia El recuento de vidas cambió de 6 a 4 El tiempo de reaparición cambió de 7 a 5 segundos De acuerdo con el conjunto de reglas anterior a Beyond Light Nueva luz Un guardián se levanta Destruir el tanque araña durante la fase de división Ahora hará que progrese en un 50% Y se solucionó un problema por el cual las cuentas de veteranos que iniciaban un nuevo personaje No podían avanzar o descartar algunos tutoriales Se solucionó un problema por el cual los guardianes podían saltar por una ventana Durante la viñeta de Nabota Y bloquear el progreso de tu misión Se solucionó un problema para los guardianes veteranos que jugaban la misión New Light Que hacía que el tutorial de armas Leyenda Persistiera durante toda la misión Recompensa de temerarios Se solucionó un problema por el cual los guardianes con las ranuras de inventario de armas de energía completo Enviaban temerario al administrador de correos a recogerlos Y el arma ahora cae como un engrama exótico durante la misión Lo que permite a los guardianes despejar espacio en sus inventarios Si desean recoger su temerario inmediatamente Campañas renegados Se solucionó un problema por el cual los guardianes veían un mensaje de misiones llenas Cuando intentaban iniciar la campaña de renegados Lo que obligaba a buscar y recoger la misión en el archivo de misiones de la torre antes de continuar Todas las notas del patch que faltan están siendo agregadas ahora mismo La actualización 3.1.0 en el blog de Bungie Y también Baúl y Cosmódromo Donde nos muestran aquí, bueno nos explican mejor dicho Que va a pasar con el Cosmódromo Y básicamente pues cuando revelaron los planes para el baúl de contenido Pues todavía no sabían exactamente que iban a hacer en todo Destiny Entonces cuando compartieron los planes por primera vez Estaban en temprano desarrollo Y no estaban seguros hacia donde iban Así que se hacían sus primeras preguntas Por ejemplo ¿Qué pasa con las ubicaciones agregadas de los DLC del año 1? O el increíble barco-colonia detrás de la guarida de Zepic Con el rey de los poseídos por ejemplo ¿Qué pasa con los espacios públicos de patrulla? ¿Cuánto de Cosmódromo necesitaríamos para lograr objetivos De tener un gran espacio para contar la nueva historia A los nuevos guarienes Y también al mismo tiempo Brindar a los guarienes veteranos Una gran dosis de nostalgia a través de algunas actualizaciones Bueno, a medida que se acercaban al lanzamiento de Billion Light Les quedó claro que tenían que tomar una decisión Y era, o bien invertir más tiempo y recursos Sobran llevar al Cosmódromo tal como está en Destiny 1 O traer cosas nuevas Así que optaron por la segunda forma Es decir, invertir más en nuevo contenido Y es por eso que el Cosmódromo será así para siempre Por ahora en Destiny 2 No se va a agregar ningún espacio más al Cosmódromo El Cosmódromo se quedará tal como está ahora mismo en Destiny 2 Por lo menos durante bastante tiempo Lo único, bueno, se han agregado ya Tres asaltos de Destiny 1 Está el de Krota, que está ahora Nobita Bueno, Nobota Tenemos el Epic Prime y el Saber caído, ¿vale? Pero el Cosmódromo no se va a agregar nada más Igualmente traerán cosillas del baúl Y todavía pues queda que traigan La cámara de cristal en una futura actualización Ojo, cuidado, más adelante en el año vendrá Actualización 3.1.0.1 Que el jueves 18 de febrero se lanzará este Hot Fix Donde se iniciarán mantenimientos Y habrá que descargar pues una pequeña actualización Hot Fix 3.1.0.1 Básicamente a la misma hora siempre de los reseteos diarios y semanales, ¿no? Ya está Y también este Hot Fix arregla cosas como por ejemplo Salvo del Salvador, de lanzagranadas Ritual De Banshee, pues lo puede reclamar de colecciones También descripciones emergentes de los proveedores No dirán que necesitan ficha de prueba para subir el nivel de reputación Programa de Stasis, susurro de cadenas Ahora atorgará correctamente resistencia al daño cuando esté cerca de enemigos congelados Y cambiará entre medallones de desafío o runas de cabal en el martillo de prueba Ahora reembolsará las monedas utilizadas También hay errores conocidos como por ejemplo La falta del modificador de focalización de cañones de mano de los cascos Y el nerfeo a ojos del mañana que lo están investigando ambos Ambos no son intencionados, sino que son bugs Están bugueados, ¿vale? Así que lo arreglarán Y pues volverá de vuelta Focalización de cañones de manos Y ojos del mañana pues le quitarán ese nerf Que es un nerf no intencionado Simplemente es un bugueiro Y ya se despide pues aquí DMG Diciéndonos que mañana vuelven las pruebas de Osiris Y nos pone aquí esta pedazo de imagen de fusil de pulsos de Osiris Que tiene la perk de desesperado Es decir, la perk exclusiva de el espadón y claymore de Redrix Ojo, ojito, ojete Esto quiere decir que las perks exclusivas de armas Pueden volver como la de reclusa Aullido Cima de la montaña Ojo, ojito, ojete Déjame en los comentarios que piensas al respecto Así que, lo dicho Nos vemos en unas horitas con Shur Pero antes de Shur en Twitch Y según os portéis con este vídeo Y con el anterior Os sorteamos un pase fresco Así que lo dicho Déjate un like Para que lo suscríbete para más Recuerda activar la campanita Y pasarte todavía por el canal Que también te dais un vídeo Una guía fresca, fuera de la descripción Si te has suscrito Muchísimas gracias por estar suscrito a mi canal Muchísimas gracias por apoyar mi vídeo Te mando un beso Te mando un abrazo Portarte mal Le cuento bien Soy aquí Por las estrellas Y antes Sí, por Twitch Vamos, vamos Muchas gracias ¡Suscríbete al canal!